Recuerda, recuerda, recuerda que todo mi mamá Recuerda que nada me importaba, cuídalo No piensa recordar, solo recordar Sin decir, sin decir Así era como era yo, así era como yo En mi cuerpo, así era yo Intentar recordar, solo recordar No hay nada, solo recordar Sin decir, sin decir Like, yo No hay nada No hay nada Sin decir, no hay nada Recuerda, recuerda, recuerdo que todo ha seguido mal, recuerdo que nada me gustaba, recuerdo, 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 recuerdo. ¡Suscríbete al canal!